el regalo al día el padre hablando de susto mire quien va apareciendo aquí pero miren viaja chambrosa a mí me dieron una buena noticia ayer estos bichos que vinieron aquí me dijeron esa maitra muerta la vamos a encontrar pero no se le surtió porque el diablo no adivina es que me dijeron que usted se anduvo mojando toda la tarde con ellos ese señor no va a aguantar ¿sabe con qué me salió el pollo? con una gaseosa congelada salvagola 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 de la mía y si nosotros la fumamos la fuimos a meter al río para ver si se la llevaba pero ni el río 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 ni la muerte así que yo no sé cómo van a ser ustedes mire y cómo siguieron la lluvia anoche si yo lloviendo si más me va a llevar con las patas cheles al mar gracias a Dios con las cheles dicen que hasta hasta esa quebrada se le subió a usted hasta esa no digamos otras cosas más o sea que niña Emma niña Emma niña Emma no me diga que usted no me diga no me diga que usted todavía se da a su edad y todavía se moja es que se me cae el agua como no me voy a por eso mire si es que eso me refiero que si su casita todavía necesita lámina y que no me la ha visto camarón si ha adentro ha estado conmigo ayer hasta la casa me llevó los acostamos en una marca que me dijo que estaba bien suave y todo eso y ahora está con cosas porque vea aquí a camarón es que delante de los mayores se niegan lo que no sirve ella está entregando ella dijo quiero que vaya nomás el diablo con la cámara ustedes se quedan aquí ellos traen la cultura para que comiera el diablo que no sabe que el diablo solo carne come es verdad por eso no pero así como así como estaba usted sería solo huesito solo huesito como dicen usted sabe camarón que dice el viejo refrán que anda en la calle que el hueso es el mejor del caldo es cierto es cierto también la carne de verdad no 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 yo ya no he entrado en ese grupo ayer ponía chicharrones y está la carne en palaga y los huesos de chupa ¿verdad? yo prefiero chupar y este colágeno no lo quiere este lo puedo joder le he hecho tiempo atrás este es muy atrás entonces un día que me conozca este bravo como has cambiado lo único que te faltó fue peinarte arreglarte un poquito la cara fue todo no me gusta como está con tu nueva novia vino de tóxica a mí me gusta marcar territorio así que mira usted lo carga donde quiera usted sabe lo que anda haciendo a mí no me gustan las cosas ni sobre vaya o sea que ella no es como la jessica segunda o tercera opción que la vaca repasan oye vaca te dio mi oye pero yo no lo he repasado no es que no te dijo por qué repasas como vaquita al escoger caliches caliche ¿qué es caliche? ¿qué es caliche? ¿verdad que no lo sabe? oye oye escuché lo que le está diciendo del diablo es mío así ¿verdad? mira beso 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 no hay yo creo que la regaña si yo creo que un bordito para que no esté por la forma este lulo lulo como si ya no le gustan las viejitas aquí está la más jovencita mira no es mía no es mía no es mía no es mía venga pa' la casa mire vaya vaya ya 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 vaya vaya hay que ver hay que ver de descargarlo los roperos los roperos pero ya este lado está más limpio si después de este lado está mejor todavía vaya démoslo rápido pues acción 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 movimiento yo digo que aquí está más despejado si bebe no hay problema se mojan pero no pasa nada nosotros ponemos un puente creció bastante si es cierto la vieja chambrosa es mi secretaria porque ya le ha ayudado siempre es mi secretaria siempre vaya bien ya ven quien le puede ayudar el camarón yo sí puedo vaya entonces empecemos pues pongamos una carpa azul como a medio camino la que va a andar pintando creo que el carro va a andar pintando ¿qué es el camarón? ¡Penal! 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 ¡Ah! eso prueba de siempre de siempre casa por casa lo que pasa es que de aquí va a ser como el centro de acopio de aquí vamos a distribuir ¿cómo es que se dice? ajá bodega centro de distribución aquí hay láminas aquí las dejaron ahí las dejaron pero un poquito hay nada más oígala pues nota que no vino ayer se nota que no vino ayer yo no vine ayer cama ah se nota vaya esa es la lámina es que ayer se vino a dejar para que ahora solo se le vaya animado vaya animado vaya quiere ver que a mí si me den uno vamos a ver si el poder vamos a ver si el poder de tener tiene efecto aunque no sé usar aunque no lo use siempre lo usa siempre se usa la norma que la alejandra nosotros decimos que tiene pero no lo usa pero meditando bien si se usa cuando la más vieja aunque ya está nueva decirle al sapo lleva aquella más nueva diablo fíjate que yo la nove buscada por la mexicana me la perdió me acuerdo que he visto una de esas mexicana me pariste la mía mirándome la traje a ver y a mí me está bien porque queda no hola marlon primo filimón primo dígale es que casa nosotros vamos a entregar el bicho pongámonos en algo pues porque fíjense que ya bien tarde si no está en su casa no le damos no en casa si no está en su casa le va a dar pues dile que le den para atrás para que le va a dar para que le damos la humanidad ya este mona le diste los tres que vienen separados cuáles son no 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 lo que pasa es que ya traemos la lámina si pero mi hija venir a hablar con usted de la copia nos iban a llevar a la escuela y centro de acopio anoche porque se nos metió el agua a mi en Alvarado pero ahí nos atamos a lo mal no es la palabra aquí la entrada pero ahorita aquí va a ser el ranchista y se nos metió toda el agua hasta la cama y nos iban a llevar al centro de acopio aquí por la comunidad pero no porque tengo y yo quería hablar con usted sobre el papá sobre qué el papá que le vea el papá que viene el papá llama mamá no recuerdo vamos a ver al final vamos a ver al final cuando terminemos los demás que ya tenemos sensado ah ok pero también no pero si andan perritos así como aquí hay que darle ya pero a un ladito vaya está bien vamos a ver si hay personas que no estén en casa y es la que van porque si no están si no las vamos a dejar como si aquí sería porque aquí vamos a pasar es que solo a mí me la zampan estos bichos usted o sea que aunque tenga no valió no valió aunque tenga usted es que tiene que empezar a usar la hija la cabeza la cabeza hija hablé con el propio señor y me dijo mire disculpe pero es que se ocupamos para tapar todas las las cosas pues la lleva bastante va al final sería sí pero pero sí ajá pero sería al final porque ahorita vamos a empezar de una vez a entregar porque no nos alcanza el día ella vive arriba al final sería mire ustedes tienen que ir a la casa y vele la necesidad a la gente es que ya pasamos ya pasamos si mira nosotros nosotros ya pasamos por casa de casa pasamos y luego vinieron los más muchachos a corroborar eso ya está más repasado hasta fotos nosotros tenemos de todas las casas de todo ahí le vi un calzón mal parqueado ahí miren cierto sí todo que hace